Las imágenes que van a ver pueden herir su confianza en la política. Así responde el portavoz del Partido Popular cuando un periodista le pregunta sobre si es viable la propuesta de Paco Núñez de hacer test a todos los alumnos todas las semanas. En Castilla-La Mancha hay 500.000 alumnos. En Andalucía, en seis meses de pandemia, se han realizado 370.000 test. ¿Tiene la capacidad de hacer test a todos los alumnos y profesores todas las semanas? Por eso yo sé que las transferencias las tienen las comunidades autónomas. Esto requiere un gran esfuerzo logístico y un gran esfuerzo económico. Aquí hablamos diariamente a la pregunta que usted me ha hecho. Yo no me fijo en ningún país. Gracias por su atención.